Un partido de fútbol terminó con la muerte de un interno en el centro penitenciario de alto auspicio. Víctor Rojas falleció cuando se encontraba cumpliendo una condena de 541 días por el delito de porte ilegal de armas. Todo surgió en el módulo 45 donde residen internos con buena conducta y donde a la víctima le fue inferida una herida en el tórax con un elemento cortopunzante que terminó con su vida. Se produjo el asesinato de uno de los internos por parte de otro y evidentemente ahí falló el sistema de cuidado que le impone su reglamento por parte de Gendarmería en orden a la atención que debe dispensar a la persona. Los padres del hombre dedujeron una demanda por la falta de servicio en que incurrió Gendarmería al no proporcionar las condiciones de seguridad ni de acción adecuadas en el recinto carcelario. El Estado cuando impone una sanción privativa de libertad se hace cargo no solo de mantener esta situación, que no se fugue básicamente, sino que las condiciones en las cuales se cumplen sean las adecuadas. El autor confesó su participación manifestando que agredió a la víctima en un lugar no cubierto por las cámaras del recinto carcelario. Todos los órganos del Estado que ocasionen un daño serán responsables y esa responsabilidad recae en el fisco como la manifestación ya patrimonial del Estado. Y por eso nosotros tuvimos que iniciar una acción en contra del fisco, pero señalando que todos los estos ocurrieron de parte de Gendarmería dentro de auto auspicio. De acuerdo a la ley 18.575 sobre bases generales de la administración del Estado, en su artículo 4 establece que el Estado será responsable por los daños causados por los órganos de la administración ejerciendo sus funciones. El Estado, justamente por mantener privado de libertad, debe asegurar las condiciones mínimas de seguridad a estas personas. Y esas condiciones mínimas son que Gendarmería tenga los elementos necesarios para actuar, que Gendarmería actúe razonablemente en términos de tiempo y de fuerza. El primer juzgado de letras de Iquique acogió parcialmente la demanda, ordenando al fisco indemnizar a los padres por 50 millones de pesos por el daño moral que sufrieron tras la pérdida de su hijo.